Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Al menos 88 personas han muerto y 134 han resultado heridas. Esto derivado de las severas lluvias registradas en Corea del Norte. Tras una larga sequía, un tifón veraniego se hizo presente. Ha destruido más de 5 mil casas, 12 mil han quedado bajo el agua y más de 63 mil personas han sido evacuadas. El desbordamiento de varios ríos ha provocado el desplazamiento de tierra y derrumbes. Además, varias hectáreas de tierra de cultivo quedaron anegadas, provocando escasez de alimento. La ONU ya evalúa implementar un plan de ayuda.